Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Junior Lobo y represento a la empresa Ingesys de Baracaldo, Eucadis, País Vasco, en donde, bueno, ya venimos a mostrar o a dar un lápiz de lo que es Triton, aplicado como una solución para las empresas manufactureras. En principio, pues, les voy a comentar sobre nosotros, la Ingesys. Como les comenté, venimos del País Vasco, de Baracaldo específicamente. Somos una empresa de consultoría, implementación, formación, desarrollo, sistema, que hemos realizado durante 20 años, ¿no? Esos 20 años, pues, hemos trabajado con muchos aplicativos de la parte del licenciamiento y entre esos dos aplicativos de parte del licenciamiento, pues, en su momento desarrollamos lo que es el SISNORMA, ¿no? Que nos dio entrada en muchas empresas para llevar todo el control de calidad, ¿no? Este, para poder cumplir con las normas ISO y las IFS o las OSAS, ¿no? En el cual, este, pues, este, debido a esa experiencia y conseguido Triton, pues, nos decidimos a desarrollarlas dentro de la aplicación. ¿Por qué Triton es la solución para las empresas manufactureras? Bueno, acá, más que simplemente hago la pregunta, esbozándolo en función de cómo verlo de una manera global, ¿no? Este, pero básicamente mis compañeros, tanto Nicolás como Sergi, el día de hoy, ya han, les han comentado las virtudes y las ventajas que tiene Triton como ERP. Y, 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 realmente aquí, pues, de una manera muy resumida, pues, voy a comentarles lo que, este, lo que nos tomó esa decisión para llegar a Triton, ¿no? Su usabilidad, su disponibilidad a través de la nube, cosa que le permite a las empresas estar en cualquier lugar y poder disponer de la información de una manera inmediata, con unas conexiones a dispositivos, entornos táctiles, ya vamos a ver entornos, tanto hoy, la exposición de hoy como la de mañana, en donde utilizamos el lápiz de FLAC de Python para hacer desarrollos web, este, de manera que faciliten la transcripción de información a, de, de los usuarios de una manera muy específica para, este, ejecutar tareas muy puntuales que forman parte del entorno y del todo, ¿no? Y, obviamente, la principal de que es software libre, este, tal cual como lo describe la lámina, en el cual, este, pues, es un, un punto de partida para el, para llegar a empresas con, de una manera mucho más sencilla en cuanto a la negociación. Bueno, como le comenté anteriormente, nuestro antecedente de nuestra experiencia, pues, parte con, con lo realizado en SysNorma, que es una, un software de licenciamiento que, este, es desarrollado en Delphi y, y, bueno, con, ya con, con, con vasta experiencia de años, estamos hablando de los 20 años que comenté al inicio, este, en donde se desarrolló esta aplicación y, y fue implementada en, en diversos clientes para llevar el control y del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad laboral, y que, bueno, esta herramienta, pues, permite llevar un control y seguimiento de la documentación, de, de, básicamente, y poder cumplir con las normas ISO 9001, ISO 14001, y, en, y todas las que van en función de control de calidad de las empresas en su, en su producción, en la, la manufactura como tal. De allí que, este, básicamente, si bien Triton, con todo lo que, las bondades que tiene, no solamente de, de notificación, como lo vimos en la, en las mejoras de la versión 6, que ya en versiones de las, desde las 5.2 en adelante, ya contaba la herramienta, y que cada vez se está mejorando, pues, este, hace que estos procesos de documentación sirven para notificar a cada uno de los integrantes de cada proyecto, de cada, este, departamento como tal, de la documentación necesaria, dónde acceder y cómo llegar a ella, ¿ok? Sin necesidad de que tengas, en el momento de, 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 de producir, pues, hay muchos planos, hay muchos manuales, y es, y este, este, estos procesos, pues, que vamos a describir más adelante, pues, vamos a, a englobar todo esto de una manera sistemática y, y global. De esa experiencia, pues, este, recabamos los, eh, cinco módulos principales, que así lo describo de esta manera, que es la integración de sistema, calidad, mantenimiento preventivo y correctivo de, de maquinaria, medio ambiente y salud y seguridad laboral, ¿no? En estos, estos puntos, este, dejo los, dos últimos, que, que están, en este momento, en, 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 franco desarrollo, pero los tres primeros, ya, incluso, ya tenemos implementaciones realizadas, de, 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 trasladando esa información de nuestros clientes que ya estaban en, 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 en SysNorma, y, este, y que partiendo de módulos de, del core de Triton, pues, nos han ayudado a que esa experiencia se traslade en, en, en esos módulos y, y explote, ¿no? En sentido de crear esas nuevas, esos, esos nuevos módulos como tal, que tomen vida propia. Eh, principalmente, pues, este, voy a comentarles cada uno de ellos, de, con, de una manera muy breve, en donde, este, básicamente parte de todo el control de calidad y entendiendo todo el entorno de Triton. El estándar, eh, 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 acá explico la parte de por qué el Triton estándar y los módulos de calidad. ¿Cómo se combina? Bueno, eh, en las implementaciones que hemos realizado tenemos como dos vertientes, ¿no? Las, las que, eh, empresas que tienen su RP como tal, con toda su, su figura de producción, este, y en donde leemos datos de, 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 de esa base de datos, y es acá donde se realiza todo el proceso de, de calidad y de los módulos que estamos escribiendo actualmente. Como también, hay empresas en las que realizan la labor de, de, de todo el entorno de RP de manera administrativa, y aquí es desarrollado y, y controlado en los módulos de calidad, ¿no? De allí que, este, este, esto es, por ejemplo, un menú de un cliente que tiene Triton como tal, y utilizamos las bondades de los ficheros de terceros, de productos, de logística por el tema de almacén, este, empresa obviamente que la necesitamos, eh, compras, ventas y producción. Con todos estos módulos, eh, de manera integral, este, partimos, este, para utilizar las bondades dentro de este, de este proceso. Integración de sistemas. Integración de sistemas es el primer módulo que, 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 que rescatamos acá de Sysnorma a, 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 a Triton, ¿no? Y que fueron parte de nuestra parte, de nuestras alternativas para llevar el control de, de calidad. Está básicamente, eh, englobado en dos principales ítems, que son el control de documentación y la mejora continua. Mi control de documentación nos va a permitir, este, eh, llevar el control de, de todos estos manuales, como el, el poder identificar con cada uno de, de, de los manuales como tal, y cada una de, de, de las, las mejoras continuas que se realizan al producto, ¿ok? De manera que, de, de, eh, por medio de codificaciones y, eh, y fichas alternativas, todo, básicamente es documentación, este, puede un usuario de un departamento específico ser notificado de un cambio de un manual, manual, o, este, simplemente, este, acceder a, 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 a los manuales que ya previamente han sido construidos y, y generados, ¿no? La mejora, la mejora continua, pues, nos va a permitir la, la documentación de las reuniones, las auditorías y un punto, este, principal que es las no conformidades. Las no conformidades, este, que se pueden generar desde cualquiera de los módulos de naturaleza de Triton, como puede ser una compra, una no conformidad de compra, una no conformidad de venta, una no conformidad de producción. Aquí utilizamos, partimos de, de, de las bondades del, del módulo de, de, de Complaints, de reclamaciones, de, de, de Triton, en el cual, este, si bien existe por cada uno de estos, de estas ramas que acabo de mencionar, pues, nosotros, este, lo, lo hacemos de una manera más general e incluimos allí incluso, este, las, las, las auditorías y las reuniones que pueden ser internas o externas también. ¿Ok? Aquí les muestro una, una parte de estas reclamaciones, que si bien, este, el que conoce el módulo de Complaints, pues, puede ver que este es totalmente cambiado o mejorado, en el sentido de que cumplimos con todos los ítems que debe tener una, una no conformidad para luego generar una información muy específica e integrarse con el módulo de calidad en sí, como, como puede ser una evaluación de proveedores, como puede ser, este, el, una certificación de, de ISO. ¿Ok? Básicamente, aquí podemos ir señalando, eh, que, cuál es su origen, de dónde parte la, la reclamación, las cantidades de esa reclamación que estamos tomando en cuenta y poder generar acciones, como puede ser una devolución o, o simplemente una notificación que se genere con diversas etapas, como sus causas, razones, medidas temporales, contramedidas, seguimientos, partes similares y partes no detectadas. Esto lo tenemos, este, implementado a una empresa de, 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 que forma parte de la automoción, grande en, en, en el País Vasco, con sedes incluso en, en, en muchas partes del mundo, como puede ser China, México, Rumanía, Chequia, y, este, y, este, y, y, y aquí estamos interactuando con todos estos almacenes, este, para las, las reclamaciones, ¿no? Esta experiencia que tuvimos con este cliente es muy, bastante enriquecedora porque incluso podemos usar bondades que tiene Triton con el manejo de los idiomas, este, la persona que trabaja en Chequia puede, este, trabajar, manejar la aplicación en Checo, la de Rumanía igual, la de Chino también, este, e incluso, pues, hemos incorporado el Euskera, con la ayuda de Sergi, y, y, y bueno, si bien todavía no está traducido al 100% y va a un, a un porcentaje muy mínimo, pues, está avanzando porque ese porcentaje es el específico que hemos usado para este módulo de calidad. Este, ya avanzaremos para, para el resto de la, de la aplicación. Este, pero sí ha sido una introducción de, 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 de parte de, de, de lo que venimos acá también, en cierto modo, que es colaborar, trabajar en partners y, y generar este, enriquecer también la, la herramienta Triton como tal, ¿no? Esta, esta integración de sistema y la parte de no conformidad, también podemos agregarle, de hecho, así lo hacemos con este cliente, las penalizaciones, donde podemos crear diferentes tablas de penalización, en el cual, este, puede entrar desde no conformidad, términos de entrega, repetitividad de la acción, este, partes por millón, y puede generar ciertas puntuaciones que me va a dar un acumulado y que va a formar parte de esa evaluación del proveedor más adelante, ¿ok? Lo que quiere decir que se integra con otros módulos que vamos a ver en, en, en esta fase que, que describí al, al inicio de la, de la, de la, de la exposición, ¿no? Esto nos puede llevar y nos, y genera, este, podemos decir, actualmente, eh, formularios como un 8D, con los 5 WISE, que le permite, pues, eh, a estas personas llevar el control del, del porqué de cada causa, eh, en sus 5 razones, ¿no? De, de, de existencia, ¿no? Y que, este, pues, bueno, es un método muy utilizado, sobre todo en, en la automoción, eh, por las fábricas alemanas, ¿no? ¿Ok? Y que, y que permite, de esta manera, controlar, este, la calidad de, de la materia prima y, y del producto finalizado también, ¿no? A esto también podemos, este, hemos agregado y está allí en, en, en fase de mejora, el, 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 también tomar la información del mismo proveedor para que responda los, los 5 WISE directamente, ¿no? Porque aquí se genera el formato, es enviado por los correos, el, el envío masivo, el, de, de Triton o, eh, la, la bondad de, de envío directo del documento, este, pero que también puede ser para evitar, como comentó Sergio en su exposición, el papel, pues, simplemente que sea un traslado de datos, un, un, un acceso a, 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 a lo que le corresponde al proveedor, al proveedor incluir información y eso sea tomado directamente, ¿ok? También, gozando de esto, de tener información en real time, ¿ok? Calidad. El módulo, el módulo de calidad, este, parte de, de dos puntos principales que son evaluación de proveedores y calibración. Eh, la evaluación de proveedores, pues, como les comenté anteriormente, está basado en un sistema de puntuaciones que en donde, este, leemos, de, eh, utilizamos desde el módulo principal de Triton, del Core, la, el, los pedidos de compra y sus albaranes, ¿no? En donde allí podemos estudiar la, la fecha en el cual se, se comprometió el proveedor a, a, a recibir, a enviar la mercancía y tú estimas su, su envío como tal y la, y con el albarán, la recepción real del producto. Esto nos va a, a, a obtener un índice de, de, de servicio, ¿ok? Y, y por ende, pues, nos va a, a, a otorgar una puntuación de logística, ¿no? Este, que integrado a las reclamaciones que puedan existir, que vimos en el anterior módulo, pues, eso nos va a dar una evaluación de proveedor totalmente completa. Al mismo tiempo, también, para poder hacer uso de estas evaluaciones, pues, el, el, el proveedor tiene que pasar por ciertas certificaciones, el cual también le permite tener otra puntuación, ¿ok? Este, que podemos establecer en la ficha y que debe mantener de acuerdo a los rangos que le corresponden de, de estas calificaciones, ¿no? Eh, por segundo módulo y muy importante, este, en la parte, para las empresas de, de manufactureras como tal, es la calibración. En la calibración es un módulo que, básicamente, vamos a, a, a poder, este, tener todas las, los, los, los artículos que producimos, ¿ok? Que produce la empresa como tal, para, este, y que necesita una calibración, una calibración bajo métodos de medición, ¿no? Esto, este, puede partir de, de patrones, ¿ok? Donde puedo tener patrones que, por lo general, tienen una calibración externa. Y también tengo artículos que, los artículos que, que, que produce la empresa que usa esos patrones para hacer sus mediciones como tal, ¿no? De allí que, este, estas comprobaciones de calibración se hacen, este, en, 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 en fábrica y, y que pueden pasar bajo comprobaciones como el tipo de pasa, no pasa, hasta, este, calcular el nivel de incertidumbre de cada una de esas tomas de, 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 de cota, ¿ok? Que debe realizarse cada uno de estos artículos y, y, de esa manera, saber si en un momento uno de estos artículos no cumple con este proceso o un patrón no cumple con este proceso, pueda ser, este, calibrado, eh, externamente, si es el, eh, el caso. Paso a la parte de evaluación de proveedores para mostrarles, eh, a, a, grosso modo, pues, el, el proceso en donde, como, como comenté anteriormente, parto de las compras, parto de, de albaranes, este, todo esto estándar de Triton. Me aprovecho de, 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 de la, de las bondades que tiene el sistema en, en esta particularidad y de allí que yo pueda generar mi evaluación de proveedores como tal, en donde puedo, este, obtener una calificación, una puntuación, este, e incluso tener un Tremor Rolling, que sería el, 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 la revisión de los últimos tres meses de, de su evaluación y, este, y poder notificar de esta manera a cada uno de sus proveedores. En este caso también, este, con este cliente, como les comenté anteriormente, tiene, eh, cinco sedes a nivel de, a nivel mundial y hay proveedores que sirven a diferentes almacenes y tenía diferentes calificaciones por cada uno de ellos, ¿no? Este, de allí que, este, bueno, le va a permitir a poder tener una calificación global o determinada por cada uno de estos almacenes específicos. Que, en este caso, para, para Triton son almacenes, pero ellos lo llaman plantas. Mantenimiento, eh, preventivo y correctivo de, de maquinaria, ¿no? Este módulo, este, básicamente, lo que nos habilita o trabaja con la ficha de activos directamente, pues, no todo, para hacer un activo necesita hacer un producto en Triton y para hacer una maquinaria, pues, necesita ser activo, ¿no? Y, este, pero tiene la particularidad de que esta, esta es una maquinaria como tal y que, además, se le pueden hacer, este, mantenimientos específicos, ¿ok? Este, mantenimiento, pues, nos lleva a esa, esa ficha controlada que nos va a permitir, este, programar, ¿ok? Cualquier tipo de, de, la frecuencia de estas revisiones, bien sean preventivas o correctivas, en que el usuario debe realizar el, el, el control de la maquinaria, para evitar de que la producción, pues, en un momento, pues, tenga algún tipo de, de, de dificultad o, 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 o se interrumpa debido a, a, a que la maquinaria, pues, se vio estropeada por una razón específica. Este, de allí que podemos, este, generar las operaciones, incluso, donde opera y, esto estaría, está, de hecho, vinculada con las operaciones del, del módulo de producción, en donde allí ya sabemos que, es que, que, en qué centro de trabajo opera y, este, que, de estar, está en una fase de mantenimiento, este, poder notificar a producción que, qué es, con qué, con qué maquinarias cuenta y con cuáles no, ¿ok? ¿Ok? Debido a que están en el, en el proceso de, de revisión de la máquina y, y, para, para su, para lograr su óptimo. Esta, esta fichas, este, pues, como les dije anteriormente, pasa por las operaciones, las puedo planificar y, esta, obviamente, emitiría una notificación a cada uno de los usuarios que le corresponde hacer, es el, la labor de, de mantenimiento preventivo y, este, igualmente, al, al, cuando ese mantenimiento preventivo-correctivo es, realizado por un externo, pues, hace esa solicitud de servicio para que pueda ejecutar el, el procedimiento correspondiente. Bueno, por último, este, si bien esto no lo mencioné al inicio, pues, bueno, este, también hemos realizado otro proceso de calidad, ¿ok? Que, que lo hicimos para un cliente específico en el área del metal, este, que es el OEE, o Operal Equipment Efectiveness, o Efectividad Total de los Equipos como tal, OTE, en el cual, este, pues, permite que, el, medir la eficiencia de cada uno de, 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 de las máquinas, ¿ok? En el tiempo en el cual están trabajando. Simplemente voy a crear diferentes estatus de, de, por el cual se puede mover y el operario va marcando el, el, el inicio y el fin de su, de la operación que está ejecutando, bien sea un descanso, bien sea un corte, bien sea un plegado, y, y de esa manera, de manera, sumar cada una las fracciones de tiempo y saber cuánto tiempo estuvo esa máquina detenida, cuánto estuvo haciendo corte, cuánto estuvo de servicio, o de, o de limpieza como tal, y, este, y así también, no solamente medir la, la eficiencia del operario, sino también la eficiencia de la máquina, porque muchas veces no se trata del operario, sino que la, la máquina de repente no está, está necesitada de un, de un mantenimiento correctivo o preventivo y no se está realizando y por ese, su, 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 su capacidad no está siendo llevada al máximo, ¿no? Este, esto nos permite tener esa tasa de retorno total de cada uno de los centros de producción y, y controlarlo, ¿no? Esto también está ligado 100% con el centro de trabajo y, y, y las operaciones como tal. De allí que, la, la información que podamos tener es muy precisa, ¿no? Este, también esto está conectado con nuestras apps de producción, en el cual, este, de una manera del, por manejo de la táctil, podemos hacer el, la elaboración o finalización de cada uno de los trabajos y que esto se mueve, se mueve en función de ello, ¿ok? Teniendo un acceso aparte por los casos de descanso, por ejemplo. Que esto obviamente incide directamente en los costes de producción, ya que, este, el tiempo humano también está referenciado en cada uno de los trabajos y ahí ya Triton, de hecho, de una manera así, ya, ya lo realiza en cada una de las OEFs, pero con esta, esta información, pues, tenemos una, una información más detallada con lo que podemos generar con el OEFs. En vías de desarrollo tenemos la parte de medio ambiente y seguridad laboral, este, que, bueno, que más que todo allí lo que vamos a ingresar es todo lo que, lo que influye en el control de calidad, todas las partes ambientales, este, que debe cumplir para que esa producción se ejecute y de allí poder controlarlo con toda su documentación y los requisitos que debe cumplir la empresa para un, para la ejecución de un producto específico. Y salud y seguridad laboral, que si bien en algunas cosas está ligada con, con los EPIs de maquinaria, pues, este, engloba un, ya, una gran, otro, puntos bien importantes en la calidad que vamos a controlar de esta manera y que es simplemente documentación para que los trabajadores que forman parte de la producción, pues, se cumplan, ¿no? Bueno, pues, básicamente, esa es mi exposición de calidad. Que, bueno, partimos de una experiencia de una aplicación, este, que era con licenciamiento y que ahora está trasladado en Triton, disponible, totalmente disponible y que va en un proceso de mejoramiento continuo y utilizando las bondades de Triton como RP y su entorno, ¿no? Que bien, como comenté en un principio, pues, puede ser utilizada, este, trabajando con un RP para una empresa que ya, ya lo lleva o trabajando desde el Triton, que es la idea principal y lo que siempre perseguimos, utilizando todas las bondades del entorno de Triton como RP. Si hay alguna pregunta o... Bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias.